... Todo lo que fue embajada y las negociaciones que se vinieron haciendo todo este último tiempo, se llevó a un acuerdo de poder habilitar la salida de todo lo que son los cortes para kosher, tanto para Israel como para Estados Unidos. Es un compromiso de años tomados en donde la Argentina produce carne para esta comunidad, que es una carne especial, que se hace bajo el ritual kosher. La verdad que quedamos muy mal parados. Y bueno, el resto de la industria seguimos aguardando todo lo que es la liberación con China de la vaca, esta vaca que no tiene, digamos, destino dentro, son vacas para manufactura, para industria, que no tendrían, digamos, destino dentro de lo que es el mercado doméstico. Así que bueno, el resto de la industria seguimos aguardando estos próximos anuncios. La verdad que estamos muy complicadas las plantas exportadoras con las restricciones, con las restricciones de volumen y con las prohibiciones que hay de cortes como la cuadrada, como la paleta y distintos cortes con hueso, lo cual nos ha complicado mucho. Las plantas exportadoras estamos con mucho stock de carne, carne que no es demandada por el mercado interno. Hoy hay en planta mucho stock de carnaza de paleta, mucho stock de jamón cuadrado, mucho stock de carne con hueso, de asado. ¿Cuánto se puede aguantar esto? Y bueno, la verdad que hoy te diría que no se puede aguantar más. O sea, las plantas no aguantamos más. Las plantas necesitamos una solución, que nos den una solución para la salida de estos cortes. Porque el mercado interno no lo está tomando. Está todo abastecido y no lo están tomando estos cortes. Así que hemos hecho una presentación para poder liberar todos estos cortes. Por eso yo siempre digo que el trabajo que cuesta conquistar un mercado, por ahí con una mala decisión, lo perdemos en cinco minutos. Gracias por ver el video.